Es bien duro alquilar una propiedad, porque uno compra la propiedad, invierte y dice bueno, voy a dedicar a arrendar esto, pero se encuentra uno con cada gente que es más fresca que otra. Y esto le está sucediendo a un señor que está sumamente desesperado porque desde hace un año y medio no le paga el inquilino. Así es, vive de lo más fresco, a extensas este señor que está alquilando su propiedad y que probablemente sea uno de sus ingresos más importantes y se las da de cantor, de vivo, vivazo. Luis Vargas tiene la historia y tiene todos los detalles. Un caso más que indigna, un caso más de inquilino moroso. El departamento que vemos en el segundo piso, arriba del gimnasio hace cuatro años, fue alquilado al señor José Numbrera Segura. Todo iba bien hasta julio del 2017, cuyo propietario dejó de recibir el dinero. No ingresaba masos a su propiedad y lo más indignante que el inquilino subarrendó, alquiló a el gimnasio Aldo Yin. El propietario Juan Reyes, ¿usted logró hablar con los dueños del gimnasio para dejar en claro que usted es el propietario? Sí, en tres oportunidades hablé con el señor Aldo Lescano, en el cual le señalé que, por favor, le suplicaba que no vaya a aquilar ese bien, porque ese bien era de mi propiedad. Ajá. Hizo caso omiso y lo estaban utilizando como un consultor nutricionista a la fecha. ¿Usted no puede ingresar al segundo piso? Efectivamente, yo no puedo ingresar al segundo piso desde medio de agosto del año 2017. ¿Qué le dice José Numbrera Segura, el inquilino que ahora funde de propietario y subarrenda, alquila su propiedad? El señor Numbrera, en varias oportunidades yo me acercado, le he suplicado que ese bien yo se lo alquilé con el único propósito, digamos, para solventar los estudios de mi hija. Sin embargo, el señor hizo caso omiso y me dijo, yo me voy a quedarme acá. Los juicios duran muchos años y verdaderamente ya han transcurrido, digamos, 18 meses que no recibimos ni un real del señor. ¿Y cuánto es...? Paco, maestro. Si es para los estudios de su hija, algo sumamente importante, ¿cuánto es lo que este sujeto le debe? ¿Hasta ahora? Este señor, hasta ahora, me debe 18 meses. A 2.600 soles son 46.800. 46.800. Más los árbitros municipales de 4.000 superan los 50.000 soles. Tampoco paga, qué tan sinvergüenza. Ahora, pero aquí el problema es que además él ha subarrendado la propiedad. A pesar de que usted ha intervenido y le ha rogado que por favor no lo haga al señor Aldo, que es dueño de ese conocido gimnasio donde va mucha gente de farándula, pues hizo caso omiso e igual de alguna manera se ha coludido entonces con el señor Nombera. Así es, señorita. Mira, fíjese. Este señor, este fulano, este canalla, este canalla que lo va a tener que honestamente pagarlo, pagarlo, pero no a través de mi mano, sino por la ley de Dios, ¿no? Y todos sabemos muy bien, señor, ¿no? Que a veces, digamos, todo se paga acá. Todo se paga acá. No es él o va a ser su hijo. A veces los pecados, los pegados de los padres los pagan los hijos. Entendemos su indignación porque está jugando con la educación de su hija. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Ahí, Luis, por favor, cuéntanos, porque vemos que hay un intercambio de palabras. Caballero, estábamos viendo un reclamo del propietario. Estamos haciendo una pregunta. ¿Ustedes tenían conocimiento de esto? No, por eso le estamos haciendo la pregunta, porque vemos que está grabando abajo del gimnasio y no sabemos qué cosa es. En la página web del gimnasio hay una dirección, que es el segundo piso, que lo usan como consultorio para dietas, para medicina, entrenamiento. Claro, pero como te digo, ¿no? O sea, si usted pasa, ves en la oficina, la oficina de nutrición, todo se hace en el primer piso. Bueno, ahí. ¿Y qué hay en el segundo piso? Claro, pero una cosa es que puedan venir y puedan ponerse a conversar dentro de la oficina y preguntar, no de frente, venir y decir... Bueno, pero ¿tiene algún tipo de relación con el señor José Luis Nombera? Sí, aquí está. Vela, Lobato, Fit. Hora del trabajo. Nutrición deportiva en Aldo Gin, de 5 a 9, lunes a sábado. Sus compañeras, amigas del Facebook, le preguntan. Amiga, ¿dónde trabajas? Rafael Escardó, 374, segundo piso. Entonces la pregunta es, ¿es de su propiedad? ¿Sí o no? No, señor. Es la propiedad de mi padre. Por eso le estamos diciendo la pregunta. Eso está mal. Claro, pero... Claro, ¿por qué grita? ¿Por qué no se puede conversar cuando usted me debe 50 soles, 100 soles? Son 50 mil soles que le den a mi padre. Yo ya dejo de conversar, señor. Dejo de conversar. Nosotros estamos conversando. Dejo de conversar. No estamos a ustedes faltándole respeto ni gritando ni nada. ¿Quién es el señor José Luis Numbrera Segura? ¿José? No lo sé. ¿Dilante de Aldo Gin? No. O sea, no hay vigilando nada. En todo caso, Luis. ¿El señor José Luis Numbrera Segura? La persona que le alquiló a mi padre y a que ahora le subarrienda a Aldo Gin. Que es vigilante. Y además, hay video de ello. Luis, sí. En todo caso, me parece que esta persona del gimnasio no representa. Deberíamos en todo caso hablar con el administrador. El administrador de este local para saber que efectivamente es lo que está pasando. Porque la indignación de esta familia se entiende. El administrador todavía no se encuentra. A él lleva la mediodía. Bueno, este señor no sabe absolutamente nada. Pues vamos a asumir eso, ¿no? Pero acá lo importante es que se active el juicio. ¿En qué estado está? ¿Cómo es que el señor ha avanzado con el caso? Claro. Luis, ¿puedes preguntarle al señor Reyes, por favor, en qué estado está el caso? Es decir, si ya lo judicializó, ya empezó las acciones legales, porque es la educación de su hija, Mabel. Él está desesperado. Son 50 mil soles y es el futuro de su hija lo que le preocupa a él. Efectivamente, señores. Efectivamente, señores. Mire, son más de 50 mil soles. Realmente esto sirvió, digamos, o sirve para solventar los estudios de mi hija. Ahora, esto se encuentra desde el mes de enero del año 2018 en el juzgado de paz de acá de San Miguel. A cargo de la doctora Dadner Merazalde. Y a la fecha, yo, si ustedes se acercaran al juzgado, van a ver que yo personalmente, cada mes, perdiendo mi tiempo, he acudido como durante el mes 20 veces. Y eso debe estar, digamos, en el cuaderno de visita. Ella habló muchas veces con la jueza. Y la jueza me dice, no, que tiene mucha carga procesal, usted tiene que esperar. Fíjese, han transcurrido ya más de un año que se encuentra, digamos, en ese juzgado, en el juzgado, digamos, de paz de acá de San Miguel. Y hasta ahora no me dan ninguna solución. Y lo que más me indica es que yo sigo perdiendo dinero, yo sufro, digamos, de presión alta y los señores siguen, siguen, siguen burlándose de mí. Sí, tanto en el gimnasio, porque yo tuve la oportunidad de tres veces hablar con el señor. Le dije, por favor, usted no vaya a quilar, digamos, la oficina, porque ese es de mi propiedad. El señor hace casi un meso y se instala con un consultorio, que la documentación le ha enseñado a su colega, digamos, periodista. Entonces, fíjese, el tiempo va a estar ocurriendo y mire lo que sucede. Ahora, le comento una cosa más. Como usted puede apreciar, el letrero, el elemento publicitario que aparece ahí de Aldo Jim, está agarrando mi propiedad. Claro, no tendría por qué. Entonces, yo fui a la municipalidad, ¿no? Porque usted sabrá que para poner un elemento publicitario de este índole tiene que ser autorizado por el propietario del segundo piso. Bueno, acudí y me doy con la sorpresa que este señor ha, digamos, ha instalado este, ¿cómo se llama?, este elemento publicitario sin permiso, sin autorización. Mabel Paco. Claro. Lo que estamos viendo es al señor que se está enfrentando solo ante un sistema deficiente. Él alquila a este sujeto, José Luis Nombera Segura, el segundo piso. De pronto, este hombre le deja de pagar, ya le debe de 18 meses, pero además se pasa de fresco porque no solamente vive de la propiedad del señor Reyes, sino que lo subarrienda al gimnasio Aldos, que sabía perfectamente en la situación morosa en la que se encontraba porque el señor Reyes se lo advirtió. Aún así, tampoco al gimnasio, al propietario del gimnasio, no le importó. Se va a quejar ante la municipalidad por el cartel publicitario, nadie hace nada, nadie dice nada. Se va al juzgado de paz para colocar y que active el juicio para que de una vez lo puedan desalojar. No avanza nada porque dicen que hay mucha carga procesal. Esto en realidad es, por demás, injusto. Es una persona luchando contra todo el sistema y todo por la culpa de este hombre, José Luis Nombera Segura, que yo no sé cómo puede dormir en las noches. ¿Escuché por ahí, Luis, que este sujeto trabaja en el gimnasio? ¿Es correcto? ¿Me pareció escuchar eso? Él era, nos comenta, él era vigilante del gimnasio Aldo Yin. Él era vigilante y se ganó la confianza del señor porque siempre lo veía, lo conocía, conversaba con él y él mismo le dijo que por favor alquilara como oficina el segundo piso hace exactamente cuatro años. El problema empieza a mediados del 2017 cuando ya deja de pagar y un día de julio, agosto, el señor Ingrid va a ver su propiedad y le cierran la puerta en la cara. Cabe acotar que en las redes sociales el segundo piso figura como un consultorio de Aldo Yin. Ojo, es un dato muy importante. Figura como un consultorio para dietas, para entrenamientos, para consultas médicas. Eso figura en las redes sociales del gimnasio. En verdad es una cosa completamente indignante este drama que está viviendo el señor Juan Reyes, ¿no? Está luchando contra el sistema judicial en este juzgado de paz letrado de San Miguel que no avanza su caso, Mabel, lo tiene ahí parado, ¿no? Es un drama y él necesita ese dinero, ¿no? Y ha sido lo necesitar, es su propiedad finalmente, ¿no? Él tiene derecho a recibir eso por lo cual él se ha sacrificado toda una vida para tener una propiedad y la situación del señor Reyes es la situación de muchas personas en nuestro país. Las autoridades judiciales tienen que dejar de ser indolentes con este tipo de casos porque estos casos se repiten constantemente y, claro, con la excusa de la carga procesal, que hay muchos casos, hay una lentitud en el Poder Judicial, esto no avanza. Esa justicia es la que también buscan los peruanos. Esa justicia es la que también buscan los ciudadanos, los ciudadanos de a pie, los que quieren vivir de sus rentas, del trabajo, de su vida, los que quieren pasar los últimos años de su vida disfrutando el fruto de su esfuerzo. Las autoridades judiciales no pueden estar en espaldas a esta situación, Luis. A ver, con tranquilidad, Luis, por favor, ¿eh? Vamos a conversar con él. Con tranquilidad. Entendemos los ánimos. A ver. Caballero, ¿qué tal? Caballero, ¿qué tal? ¡Es suyo! Muy bien. ¡Es suyo! ¡Es suyo! Caballero, estamos en juicio, estamos en juicio. ¡Es suyo! ¡Muro! ¿Por qué no paga? ¿Qué? Espere, espere, dejen, dejen hablar. Dejen. Dejen su versión, estamos en vivo para Buenos Días, Perú. Yo con él, estaba haciendo un contrato, estaba haciendo un contrato yo con él, de 2700, escucha, estamos hablando de él. Fuimos a la notaría, y él ya no quería, él había puesto un contrato de 3000 soles, ya no quería. Entonces, le hicimos que, como se puede decir, que lo modifique el contrato. Que lo modifique el contrato. Y él agarró, no quiso modificar el contrato. Y puso, en una cláusula puso que si aún menos pagamos, nos alojaba sin juicio a nada. Es su propiedad, él puede poner el precio que quiera. Pero por eso, estábamos hablando con él, entonces, él me dijo, no, vamos a juicio. Fuimos a conciliación, no nos acercamos, y ahora estamos en juicio. Estamos esperando, mamá, que el juez diga sentencias, desaloje y desalojado. ¿Y por qué no se va? ¿Por qué necesita que un juez le diga? ¿Por qué no se va? Pero es la propiedad del señor Reyes. ¿Por qué no se va? ¿Por qué espera un juicio? ¿Por qué no se va si no es su propiedad? Espérenme. Ya. Porque el hombre agarró mi hijo y yo soy un delincuente. Que me compruebe que soy un delincuente. Señor, ¿cómo usted comprueba que sea un delincuente? ¿Y incluso usted lo subarrienda, lo alquila? Él tiene una carta de notaría que le hemos mandado. Señor, es la propiedad del caballero. Usted no tiene ningún derecho para quedarse ahí. No, nosotros nos dirigimos a lo que dice el juez. Si el juez dice, desalojamos, desalojamos. ¿Usted se basa en el juez para quedarse? Nada más. ¿Usted se basa en el juez para subarrendar? No estamos subarrendando nada. ¿No lo alquila al dos? No, nada, nada. Abre la puerta. Nada, nada. ¿Podemos abrir la puerta del delincuente? Va a venir mi abogado, va a venir mi abogado, va a venir mi abogado. A ver, ¿tiene plata para pagar un abogado, pero no para pagar la renta? Espere, espere. ¿Tiene plata para pagar un abogado y no tiene para pagar la renta? Claro, este señor. Señorita, quiero hacer un hincapié. ¿Cómo va a hablar de un abogado si el señor me debe 18 meses? Tal cual, tal cual. Y esto es un perjuicio económico, en contra, digamos, de la educación de mi hija, que son más de 50.800 soles. Señor Reyes. ¿De qué estamos hablando? Eso es lo que no me explico. Este señor dice ahorita, que venga mi abogado, que vea qué abogado va a hacer. Si el señor firmó un documento, está firmado, el contrato está firmado por él. ¿De qué estamos hablando? Las evidencias de que está, digamos, consultorio, se le ha presentado, digamos, al señor periodista. Madel Paco. Sí, señor Reyes, por favor, yo le pido que se tranquilice por su salud. Y te voy a pedir, Luis, a ver si puede ponerle el audífono a este señor, al señor Numbera. Me gustaría conversar con él. Señor Muro, ya habla Rapalomino. ¿Quién es? Señor Numbera, estamos en vivo para Buenos Días Perú, por favor. Este, ¿podría por favor escucharlo, por favor? Ya está haciendo como habla por celular, que no quiere responder. La típica del vivazo, ¿no? Está clarísimo que este señor es un fresco, sabe que se tiene que ir, sabe que está en falta. Y de verdad me gustaría hablar directamente con él, con tranquilidad. ¿Le puede recibir una pregunta de nuestro conductor, por favor? Porque es importante también conocer cuáles son sus razones y que se desnude su lito. Espéjate, espéjate, espéjate. Claro, además se sabe, Mabel, no favorecido por un... A mí, por la culpa de este señor, me embargaron las cuentas en el Banco Continental, lo poco ahorro que yo tenía. ¿Por qué? Porque la municipalidad de San Miguel, la municipalidad envió una ejecución coativa y me embargaron mi cuenta. Lo poco ahorro que tenía, me lo embargaron. Y los documentos los tengo sustentatorios acá, todo lo tengo acá. Señor Reyes, usted manténgase tranquilo, no se ensucie las manos por un sinvergüenza como el que tiene enfrente. Entendemos su indignación. ¿Podría repetir el nombre de la jueza que tiene el caso en sus manos? ¿Cuándo se va a ir el departamento del señor? ¿Cuándo va a desalojar el departamento? Luis, pregúntale. ¿No le da vergüenza a este señor? No le da vergüenza. No le da vergüenza, no le da vergüenza, no le da vergüenza. No le da vergüenza, no le da vergüenza, no le da vergüenza, no le da vergüenza. Pastor, yo me gustaría tenerlo enfrente a este hombre para poder hablar directamente. Pues si desalojamos desalojo, yo ya no hay problema. Pero no es su departamento. La jueza del juzgado de paz de acá de San Miguel, su nombre es Daphne Merizalde, que tiene el expediente más de un año. Repite el nombre, por favor. Es Daphne Merizalde. Merizalde. Ella es la jueza de paz de acá de San Miguel. Bueno, y por favor, ¿me pueden ponchar el rostro de este señor? Que la verdad es que cómo me gustaría tenerlo al frente para conversar directamente con él. No tiene sangre en la cara. Sabe que hace 18 meses está viviendo gratis. Y que no se esconda. Que nos permita hablar con él. Luis, insístele, por favor. Queremos ponerle el audífono. Colócale el audífono, Luis, por favor. Señor Nombera, muy buenos días. No quiere. No quiere. No quiere. No quiere. Cambia las preguntas. Se sabe un sinvergüenza. Hace 18 meses se está viviendo gratis. Pero no solo eso, Mabel. Se sabe protegido, pues, por este sistema lento, ¿no? Por este sistema que juega a su favor, lamentablemente. Y que, lamentablemente, tiene como víctima al señor Juan Reyes Peralta. Que yo, que yo, digamos, mandé a alquilar solamente fue, fue solamente para solventar los sentidos de mi hija. Y usted. Bueno, la indignación no es comprensible. Y usted que se ría, se ría. ¡Hazme juicio, pues, hazme juicio! Señor Reyes. Señor Reyes, ¿me escucha? Yo voy a decir el señor que está esperando la decisión de la jueza. Señora juzgada de paz, por favor. Más de un año tiene esto. Más de un año. ¿Qué está esperando? Mire lo que está ocurriendo el señor. 50.000 soles le es mi padre. Está la sala de nutrición de Aldo's Gym. La sala de Aldo's Gym, señor. Mi papá. Su salud. Su salud. Yo sufro de depresión alta, señorita. No le miento. Y no le voy a mentir. Mire, en estos momentos, a su señor, ahí está. Yo... Señor Reyes. No, lo que pasa es que este señor me desespera su mentira. Su mentira. Fíjese lo que me está diciendo. Voy a llamar a mi abogado. Tiene 18 meses sin pagarme. Y va a llamar al abogado. Señor Reyes, ¿me escucha? ¿Qué significa eso? Además, lo subarrienda. No sé si el señor Reyes me puede escuchar. Esta es la situación comprensible, comprensible. Pero acá el señor Numbrera sigue hablando. No nos quiere responder. No, no nos va a dar la cara. Podría, por favor, estamos en vivo para los días, Perú. Por favor. A ver, señor. Responda las preguntas de nuestros conductores, por favor. Señor Numbrera, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Podría usted decirnos por qué es que no paga desde hace 18 meses? ¿No le da vergüenza? No, no, queremos que no vuelva la persona. Señorita, eso está en un juez, está en un juzgado. Si el juzgado decide que nosotros entregamos, le entregamos. No, no hay problema. Señor, usted lo está viviendo gratis. Le hice una pregunta directa. ¿No le da vergüenza vivir gratis? Señorita, yo como le vuelvo a decir, todo lo que decía es el juez. ¿Usted trabaja, señor? El juzgado dice que mañana, digamos, yo le entrego la llave y punto. ¿Y por qué no se va ahora? Si sabe usted que está en falta. ¿Por qué no se va ahora? Todo por conducto de regulación. Todo por conducto de regulación. Señor Nombera, señor Nombera, usted tenía un contrato y no lo ha cumplido. No lo ha pagado hace 18 meses acá. No puede ser. Pero tú sabías que yo no era, sabías que... ¿Sabías tú? ¿Sabías tú? ¿Y yo sabía qué? ¿Tú sabías que...? Dígame, dígame, dígame. ¿Quién te pagaba a ti? ¿Quién te pagaba a ti? ¿Quién te pagaba? ¿Tú eres el que me pagaba? Por favor, Luis, llama a la calma. Ahora vas a echar patrón. Señor, ¿eso no es el que te pagaba? No, señor. ¿Eso te pagaba? Bueno, yo no tengo nada que hablar más. No tiene nada que decir, no tiene cómo defenderle. El señor claramente sabe que está en falta. ¡Abre! ¡No tiene nada! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! Luis, te pido, por favor, que llames a la calma. Calma, por favor. Señor Reyes, no sé si el señor Reyes me puede escuchar. Señor Reyes, ¿me escucha? Si es así, por favor, le pido que se calme. Mire, mire, señorita. Sí, su salud está de por medio, pero además... Lo que pasa es que lo escucho al señor Mindigna de la manera como me habla. Tenga mucho cuidado, señor, porque sujetos como este pueden utilizar cualquier cosa que usted hace en su contra. Y lo puede acusar inclusive de hasta amenazarlo, de agredirlo. Así que yo lo que recomiendo es que tenga cuidado con este sujeto. Vamos a confiar en la justicia. Vamos a solicitar a la señora Dafne Merizalde, la jueza de paz de San Miguel, que por favor tome cartas en el asunto. Estamos hablando de la salud, de la tranquilidad y de la educación de una familia. Y con esas cosas no se puede jugar. Así que, señor Reyes, le hago un llamado a la calma. No se ensucie las manos con este sin respuesta que claramente se ha desnudado. No, señorita, sino que le escucho a este señor y me indigna lo que me habla. Por supuesto, todos estamos indignados. Realmente me indigna lo que me habla. Le escucho que dice que vea con mi abogado. ¿Cómo es posible que este señor viva 18 meses? Y aparte su arrienda a este, digamos, a Aloyín. Y como de alguien que yo le he suplicado, tres oportunidades. Le he suplicado, por favor, no vaya a quilar la propiedad porque esa propiedad es mía. El señor es un inquilino moroso. El señor hace caso a un miso. Yo le digo, señor, yo no quisiera, digamos, usted, digamos, porque usted es una persona, digamos, respetable. Y aquí vienen, digamos, chicos de reality, ¿no? Y que no quisiera malvorear su prestigio que usted tiene. Pero, sin embargo, tiene, digamos, la oficina del nutricionista, ¿no? Lo tiene. Sí, nos ha quedado clarísimo, señor Reyes. Claro. Hasta la fecha sigue utilizando. No recibo hasta ahora ni un medio. Hemos sentido su indignación. Estoy segura que los televidentes también, porque la verdad es que no se puede tolerar a sujetos como es. Usted ha visto el rostro. No sé si lo podemos poner, Paul, nuevamente en pantalla para que nadie se olvide del rostro de este sujeto. José Luis Nombera Segura. Un fresco, por decirlo menos, porque otros adjetivos caben en este caso. Que tiene dinero para pagarle a los abogados, pero no tiene dinero para pagarle los más de 50 mil soles que le debe a este señor. Este señor, la verdad, que merece muchos adjetivos. Se está jugando con la educación de sus hijos. Se está jugando con su tranquilidad y con su salud. Ojalá que no le pase nada malo a este señor, la verdad, porque el karma, mira, todo lo que uno hace regresa en esta vida. Y como dijo el señor al inicio, todo en esta vida se paga. Así es, Mabel. En verdad es indignante la situación y el caso del señor Juan Reyes Peralta es uno de los miles de casos que hay en todo el país que son víctimas de sinvergüenzas como este señor, que se le puede llamar señor, José Luis Nombera Segura. Que ahí está, campante, pues no, seguro, protegido por este sistema judicial lento, que no, indolente, inhumano casi, que se hace de la vista gorda del sufrimiento y del padecimiento de una familia. El caso del señor Reyes es el caso de miles de familias. Muchas gracias, Luis, por esta información y vamos a estar pendientes, por supuesto, de este caso que es indignante y que es el caso y es el reflejo de lo que viven muchas familias en nuestro país. Invergüenzas, que no pagan el alquiler y viven así, pues, no, frescos, sin pagar un centavo y encima tienen la frescura de hacérselos indignados, ¿no? En verdad, qué cólera, Mabel.